Bacilón A la china hay que darle cariño A las prietas tremendo apretón Y a las rubias hay que darle un besito Porque todas gozan el vacilón Bacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha El vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Unas piden un traje de almiño Otras quieren un televisor Pero a todas hay que darle cariño Porque todas gozan el vacilón Bacilón, qué rico vacilón Sí, señor Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Bacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Las hay gordas también delgaditas Otras tienen nariz de ratón Pero a todas hay que darle cariño Bacilón, qué rico vacilón Y a todas hay que darle cariño 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 Básilón, qué rico, Básilón Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha Ey, qué lío, ay, yo te traigo de Cuba el cha, cha, cha Tuve mamá, Básilón, qué rico, Básilón Cha, 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 qué rico, cha, cha Ay, pero mira mi mami me dijo que estoy medio loco Por romper el coco mamacita linda que tengo contigo Básilón, qué rico, Básilón Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha Ay, Básilón, qué rico, Básilón Cha, 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 qué rico, cha, 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 oye mamá Básilón, qué rico, Básilón Cha, 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 qué rico, cha, 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 oye, pero mira Si lo baile todo el mundo como le gustan los alemanes Cha, 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 eh Cha, 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 dice así, mira Pa' que lo siga gozando, mami Los marcianos llegaron ya Sí, sí, señor Sí, señor Y llegaron bailando, rica, cha, rica, cha, rica, chan Así bailanGs man, cachachachá Ay, los marcianos llegaron ya Y llegaron mamacitas lindas miran bailando Y llegaron bailando el cha-cha-chan Y llegaron bailando el cha-cha-chan Rica-cha, rica-chan, rica-chan Así va, manguemando el cha-cha-chan Ay, pero mira, blanco con el contrabajo El hombre está lindo, lindo, lindo Tocando el cha-cha-chan Y llegaron bailando el cha-cha-chan Y llegaron bailando el cha-cha-chan Rica-cha, rica-cha, rica-chan Así va, manguemando el cha-cha-chan Oye, mira, para todas las nenas Que como hay sol en Alemania, qué lindo Vamos a hacer un guarito rico que dice así Mira, pa' que goce, mami Ay, mira la mantea, cómo se menea Cómo se menea el agua en la batea Esa niña está muy rica, qué barbaridad Cuando sale el sol se ponen los chorcitos Y hay que mirar, hay que mirar Cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea Ay, la batea, ay, se menea Se menea rico, rico la batea, mamá Y hay que mirar la batea, cómo se menea Cómo se menea el agua en la batea Oye, pero mira, yo te dejo ahora con la trompeta tocando Que el saltíbar viene sonando Sonando, sonando Sopla Sopla Chachacha por aquí Todo el mundo bailando el cha-cha-cha Ay, todo el mundo bailando el cha-cha-cha Que se tocaba en Prado y en el Tuno, caballero Pa' gozar, pa' gozar Chachacha por aquí Chachacha por allá Todo el mundo bailando el cha-cha-cha Así tocaba Los ricos orquesta, señores Y ese rico Cha-cha-cha pa' gozar Chachacha por aquí Cha-cha-cha por allá Todo el mundo bailando el cha-cha-cha Ay, pero miren, 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 miren Pero miren lo que rico, caramba Ya me lo voy, me lo voy Me lo voy a llevar Vacilo Qué rico vacilo Cha-cha-cha Qué rico Cha-cha-cha Repítelo Vacilo Qué rico vacilo Cha-cha-cha Qué rico Cha-cha-cha Rico